Amigos, señores de Escampo de Ludo, en este momento vamos a comenzar con el decano, el colegio de Aricipa. Señor, en Arequipa hay un rebrote de casos de rabia en Arequipa, ¿no? ¿Qué puede hacer más de este rebrote? Sí, justamente como decano del colegio médico ordinario departamental de Arequipa estamos bastante preocupados por el incremento de casos de rabia. Ya estamos en conversaciones con la Agerencia Regional de Salud y estamos también en conversaciones con algunas organizaciones de rescatistas para plantear estrategias que puedan reducir este incremento de casos de rabia que, bueno, por el momento no existe en ningún caso humano, pero siempre estamos con ese riesgo, entonces estamos tratando de apoyar juntamente con el colegio médico ordinario. Ahora, doctor, este tema, por ejemplo, justamente nos indicaba también el jefe de zoonosis, doctor González, que el último caso, por ejemplo, ha sido de un can que tiene dueño. Nuevamente incurrimos en el tema de la falta de tendencia responsable de animales de compañía de las personas, ¿no? Sí, exactamente. Uno de los problemas que tenemos a nivel nacional es la falta de responsabilidad a la hora de criar mascotas. Entonces, como médicos veterinarios, también estamos tratando de impulsar el tema de crianza responsable, de bienestar animal. Entonces, sobre eso estamos trabajando. Se habla de que también tiene que haber una participación en las comunidades locales. Hay una ley que ya menciona que cada municipio ya ha reunido un año, pero sin embargo no se ha avanzado nada en eso. Sí, eso en realidad es un tema bastante preocupante porque esa ley es la que menciona que el régimen jurídico está necesitada hace 10 años y hasta el momento en algún municipio lo implementa correctamente. Y eso también está de la mano con el tema del ejercicio legal de la profesión, ya que existen en casi la mayoría de institutos de la equipa clínicas veterinarias que son conducidas por personal no profesional. Entonces, de esta manera también puede haber más peligro con el tema del incremento del ejercicio legal. Ahora, doctor, para sacar una clínica veterinaria, ¿es necesario el permiso del colegio médico veterinario? Porque vemos justamente lo que usted dice. En las jurisdicciones, en varios distritos, hay gran cantidad de veterinarias, pero ¿es necesario o si es que no es, se piensa plantearse que haya una autorización por parte del colegio médico veterinario? Bien, autorización del colegio médico veterinario como tal no existe, pero sí hay requisitos que deben ser pedidos. Por ejemplo, nosotros a partir del año 2017, los médicos veterinarios, somos ahora personal de la salud. Por lo tanto, tenemos nuevas reglas, nuevas normas, nuevas leyes que tenemos que respetar. Y, sobre todo, en relación a lo que tú estás mencionando, los permisos, existe la autorización sectorial, que es un requisito indispensable que deben pedir los municipios. Y, lamentablemente, la mayoría de municipios de Arequipa no está pidiendo esta autorización sectorial, que está relacionada con una autorización sanitaria. Entonces, ahorita, en Arequipa, es muy fácil abrir una clínica veterinaria. Entonces, cualquier persona la quiere abrir. Y la gente va, de buena fe, pensando que es un profesional de la salud, pero no es así. Y, entonces, tenemos problemas de maltrato animal, tenemos problemas de mala praxis, que son, de repente, realizados por personas que no, ni siquiera han estudiado. Entonces, ahí, de repente, una llamada de atención a los municipios, para que puedan pedir esta autorización sectorial, y que las clínicas veterinarias sean establecimientos que son realmente conocidos por un profesional en medicina veterinario. ¿Cuáles son las clínicas en Arequipa? ¿Cuántos son los pasos de orden? Nosotros tenemos, en este momento, 1.008 gremiados, de los cuales ya algunos están retirados, algunos ya no trabajan, pero tenemos alrededor de 600 médicos gremiados que sí participan en el colegio, y que se desarrollan las diferentes actividades. Pequeños animales, grandes animales, producción, salud pública... ¿Hay una sensación de la labor del veterinario por tecnistas, o incluso hasta por asistentes, que han trabajado con veterinarios, que por práctica tal vez han obtenido un poco de labor, pero, lamentablemente, están aceptando su papel profesional? Sí, lo que pasa es que esto parte, como les digo, del municipio. Los municipios no están pidiendo la autorización sectorial. Por lo tanto, cualquier persona se puede poner un traje de médico veterinario, pero no necesariamente lo es. Sí, los técnicos tienen ciertas competencias que pueden desarrollar, pero no pueden diagnosticar, no pueden hacer cirugía, no pueden hacer tratamientos. Y eso, ¿de qué manera afecta a la salud pública? Porque ahora las mascotas se han convertido en parte de la familia. Por lo tanto, si yo tengo una mascota que se enferma y que de repente le llevo a un establecimiento en el cual no es un tratamiento correcto, podría morir. Y eso afecta definitivamente a la salud de cocina, a la salud pública. ¿La colegio tiene que investigar este caso? Sí, nosotros ya hemos cruzado oficios a todos los municipios de Arequipa. En realidad, tenemos muy poca respuesta, solamente tres municipios. La mayoría de ellos, hasta el momento, no lo responden. Entonces, lamentablemente, nos vamos a ver en la necesidad de hacer denuncias, justamente para que esto termine. Porque, en realidad, acá se está afectando la salud pública y el bienestar animal. ¿Cómo puede hacer el público para identificar un establecimiento debidamente autorizado? Bien, lo primero es pedir el número de infraestructura de los médicos veterinarios. Los médicos veterinarios también tienen un certificado de habilidad, el cual acredita que son un médico veterinario activo, capacitado y que da seguridad en lo que el población recibe. ¿Estos documentos tienen que ser exhibidos públicamente en el local? Sí, en realidad, sí. Son unos documentos que justamente ofrece el Colegio Médico Veterinario. Es el certificado de habilidad, básicamente. Doctor, una consulta. ¿Cuáles son las jurisdicciones donde se ha visto mayor problemática en el tema de veterinarias? En realidad, son todos los distritos. O sea, sin mencionar ningún nombre específico, pero tenemos aproximadamente un 50% de clínicas veterinarias en cada distrito que no son conducidas por médicos veterinarios. Entonces, es algo bastante grave porque incluso afecta contra la credibilidad, ¿no? Porque hay un tema de calidad que no se está respetando también. ¿Cuántas denuncias tienen actualmente ustedes ya sobre este tema? ¿Y cómo se puede hacer la denuncia? Tenemos denuncias, hay varias denuncias que vienen, pero en realidad el Colegio Médico Veterinario siempre puede actuar en el caso de profesionales, ¿no? Como en toda profesión, se pueden cometer errores y el colegio también puede recibir este tipo de consultas, pero la mayor cantidad de errores se presenta a nivel de los empíricos. Y en ese caso, nosotros como Colegio Médico Veterinario, lo único que podemos hacer es denunciar. Y acá el municipio, de alguna manera, los municipios, se convierten en cómplices del ejercicio y legal de aprobación del médico veterinario porque están las autorizaciones de forma muy fácil. ¿Cómo se pueden hacer las denuncias al Colegio Médico Veterinario? Bueno, nosotros tenemos un correo, que es el correo mesadepartes, arroba cmv.org, cualquier tipo de denuncia pueden hacerla llegar por ahí. ¿Cuáles son los riesgos que presentan contar con los servicios de un seguro veterinario? Bueno, es que esto específicamente depende del caso clínico que se presente, ¿no? Digamos, es algo simple, digamos una vacuna, no va a haber mucha diferencia, ¿no? Pero en el caso de un procedimiento, un diagnóstico, de repente ahí es donde empiezan a aparecer estas falencias que no las tendría un médico veterinario, ¿no? Usted está mencionando que en el caso de la Sala Manu, cerca del 50% de la clínica veterinaria, es un médico veterinario, sobre este tiempo importante, que no hay una rabia, tengo que ser responsable, y también de las... de las que están en distintas jurisdicciones. Bien, o sea, nuestra primera intención es que se ha estado en el dialogo. Es por eso...